Trolladora nueva 7140 KCH 7140 La están calibrando prácticamente Y bueno A desearle suerte A todos los productores Maiceros Trigueros, frijoleros De Sinaloa de Sonora De Baja California Acá al noroeste de México Y desde luego a todos los productores De toda la República Mexicana Del Bajío, de Jalisco De Guanajuato De Nayarit Desde luego de allá de Chiapas De Oaxaca, de Puebla De todos aquellos grandes lugares También la gente del norte De allá de Coahuila, de Chihuahua, de Durango De Nuevo León Tamaulipas Del Golfo de Veracruz Tabasco Yucatán Quintana Roo Prácticamente toda la península de Yucatán Y prácticamente el estado de Morelos Nayarit, Tlaxcala El estado de México Desde luego también A todos los productores de México Les mando un cordial seguro Igualmente a todos los productores de Latinoamérica De Argentina De Brasil De Chile De Ecuador De Guatemala De Panamá De Costa Rica De España también Desde luego En realidad A todos los agricultores de este planeta A nuestros paisanos de Estados Unidos Que están trabajando en aquellos rumbo La agricultura también Y aquí pues va cabeceriando el amigo Allí está la carnita asada La coronamos con una carne asada Unos taquitos de frijoles Estilo de Sinaloa Y bueno aquí va cabeceriando La trilladora Bueno aquí va haciendo espacio en la cabecera Mis amigos Para ya arrancarse como debe ser Para maniobrar Es una de las prácticas que tienen que hacer ellos Para prácticamente no dejar nada No aplastar ni tumbar nada Lo mismo va a tener que hacer en la otra cabecera Cabecerearle mis amigos Recuerden que nuestros distribuidores de Case En México Tienen disponibilidad estas máquinas De diferentes modelos De diferentes modelos Vean aquí había frijol Y le echaba un sorgo Vean ustedes mis amigos Vean los olotes Prácticamente están desnudos No queda grano No queda grano en lo que son los olotes Ahí se ven mis amigos La calidad de la trilla Dicen los que saben que estas máquinas Son las mejores para trillar mis amigos Por la tecnología que traen Inclusive ellos patentaron el rotor Esta marca de Case Y posteriormente otras marcas Ya lo están utilizando Pero la trilla de la Case Es la más fina que hay Dicen los que saben mis amigos Y ahí está Vean los ejemplos Los olotes limpios Y no se ven granos tirados mis amigos No se ven granos tirados Ahí está La imagen no echa mentiras No se ven granos tirados No se ven granos tirados No se ven cá Excepto No se ven granos tirados Ya estás Ya estás Aquí está el tractor caminero Aquí está la trilladora La función es guardar aquí en la cabecera los surcos Para que el giro de la trilladora sea más tercio, más suave Aquí está la trilladora En un minuto descarga la tolva